El arte y en concreto la fotografía son dos herramientas muy interesantes para trabajar con colectivos vulnerables porque, como bien conocemos, casi todos los artistas han trabajado o trabajan, sus obras están basadas en relatos autobiográficos y personales, en experiencias personales y la fotografía lo que hace es un medio fantástico para construir historias, para poder hablar en primera persona, para poder expresarse desde el yo, el yo soy, y también es una ventana que nos permite mirar más allá de lo que realmente somos, nos permite expresarnos, es una ventana al inconsciente, es un espejo, la fotografía es un espejo con memoria y nos permite trabajar con lo que hemos sido, con lo que somos y con lo que posiblemente seamos. El taller que propone el museo, la verdad que para mí es una oportunidad de trabajar con con colectivos de inmigrantes, que es algo que no había hecho nunca y bueno, creo que es muy importante que ellos tengan un medio de expresión que les permita hablar de lo que son y construir también una narración, un relato. La fotografía es un medio fantástico para contar historias y si esas historias se cuentan en primera persona y el que las cuenta es el que usa la cámara, el que utiliza la cámara en primera persona, pues es una maravilla. Y trabajo básicamente con las técnicas de fototerapia, yo he trabajado mucho con colectivos vulnerables como por ejemplo pacientes, jóvenes en riesgo de exclusión social, pero como decía nunca había trabajado con inmigrantes y nosotros conocemos muy pocos sobre los inmigrantes que vienen de otros lugares. La fotografía es un medio a través de las fotografías que ellos tienen o de las fotografías que pueden hacer para informarnos sobre quién son. Lo que estoy haciendo en el taller es utilizando las líneas de tiempo, el pasado, presente y futuro, que ellos puedan en un plazo muy corto, porque son seis horas solo de curso, que puedan construir un relato propio. Entonces hemos estado trabajando con el cómo me veo yo, quién soy y cómo me ven los demás. Hemos hecho la construcción de la biografía o de la autobiografía a través de las obras del museo, en este caso en concreto de la exposición de registros alemanes. Hemos elegido una serie de obras y con eso han podido ellos hablar de quién son. Y hoy, que es el último día, vamos a trabajar sobre la construcción de la familia, quién es nuestra familia, cómo la podemos ver y aceptar y después transformar. Y también cómo nosotros podemos mejorar nuestra autoestima pudiéndonos expresar. Y también la otra parte es qué quiero yo decir al mundo y cómo me veo en el futuro. De esta manera yo creo que podemos dar una especie de espectro de quién es cada uno.